Hola chicos, si nos habla de lo que dijimos ayer, pues esta soy yo, y esta es su abuela, y esta es mi mamá, y aquí está toda la casa, así que ok, vamos a comenzar. Ok, lo que vas a hacer aquí es que vas a hacer una serie, ok, primero voy a hablar, mamá, tengo, abre, hazme comida, ok, voy a hacerle a mi hija hueva. Ok, ahora vamos a comer, así es, ay, mira, depende de hacerle a mi hija hueva, veamos la larga, y acá es el arco del paredo, Algo más Espera Aquí Pero no quiero dejar de mover la cámara Pues aquí Tenemos que poner Una sillita Tenemos que poner una silla Una mesa Una mesa Y ahora va la silla Y ahora sí se puede sentar Mamá, gracias por Ya va Y hacerme la comida Pero apenas voy a hacer la comida Ok, necesito un huevo Y ahora Voy a cocinar Espera Voy a poner el huevo Aquí El plato Perdona Es que se me vio poner platos Y también No hay voy a tomar Así que voy a poner Esto aquí Porque no cabe Pero rápido el plato Porque se va a quemar el huevo No No, pero Pero Doca Pero Doca Bocas No quiere Doca Bocas No hace que se queme el huevo Doca Bocas Mamá Ya te dice que Doca Bocas No hace que se queme el huevo Van a tener que quedar Los huevos igualitos Ahora Aquí están igualitos los huevos Así que Esto se va a quedar aquí Esto se va a quedar Listo Y ahora necesito más Esto lo vamos a poner arriba Porque no hay espacio Ahora vamos a empezar a comer Ay Dios mío Se cayó el huevo Pero Pero Doca Bocas No hace desastre Cuando se caen las comidas Y no hay bacterias Tampoco en el piso No Listo Ahora Tenemos Que poner Aquí puse esto Para limpiar Pero Ahorita vas a poner Vamos a poner Esto Espera que no Tienes No sé Ya tengo que abrir Solo Ahora Para cocinar Vamos Para Para Como que Voy a ver La tele Va a ver la tele Vamos a prender La televisión Y yo Mientras tanto Voy a jugar Y mamá Que va a hacer A cocinar Su comida Ah Ok Voy a hacerme Como que Voy a hacer Comida Esto Voy Espera Porque me siento Bueno Si me puedo sentar A esperar Está vacío Botar una basura Ah Se me olvidó De que aquí había Una basura Un basurero Digo Ah no No estaba No 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 lo bote Pero es que no hay lugar A donde poner La leche Por eso no la pongo Pero entonces Hay que ponerla Como que En un lugar A donde quepen Y vamos Y entonces Para eso Vamos a A ver Hay cuartos Y No hay que poner esto Ah No hay que piso Si Listo Ahora ya tengo Aquí mi leche Ahora Me voy a comer Esto Y ahora Esto Listo Listo Mamá ¿Sabes que Lo que hago Que se deja Que Que si ponemos Aquí Como que Agua en un vaso Los personajes Se lo pueden Tomar Porque es agua De tomar Y agua De lavar Y entonces Aquí Vamos a poner Los Los platos Para que No Ok Ahora vamos A comer Todas Meriendas Yo no Quiero comer Tanta Merienda Porque 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 tengo Diabetes Porque tengo Diabetes Tu abuelita Tiene diabetes No puede Comer Dulce Si Ok Yo tampoco No puedo Comer Porque yo No Porque Tú a veces No No Bueno Voy a comer También Meriendas A mi hija Que le gustan Las meriendas Pero yo Voy a comer Como una merienda Un poco Saudable Bueno No Muy Saudable Serial Que no Conocimos Me parece Que Es chiquita Porque Serial También Es chiquito Porque Que Es chiquita La taza Porque Serial También Es chiquito Ves Que Serial Es chiquito Mamá Viste Entonces Ahora Tengo aquí Mi plato Aquí Yo no le voy a echar leche No No le voy a echar Ya está listo Pero No Es que Es que Es que Estoy imaginando Que le eché leche De que Tú le echaste leche A ser Ya Estoy imaginando Ok Ahora voy a comer Delo No voy a tener Que comer Ahora Porque no hay espacio Ahí Les botaste El plato Déjalo allí Podemos Ponerlo aquí Sin lavar Bueno Sí Lo vamos A lavar Espera Las pojas Cerra la llave Listo Mamá Como que Ya terminé De comer ¿Puedo comer Una merienda? Ajá Sí 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 Pero Yo quiero Algo Pero Quítate Ok Yo quiero De Esta Merienda Ahora Me voy a Venir A comer Espera No Me faltó Una taza Mamá ¿Me abres La bolsa? Ok Te lo voy A abrir Listo Gracias Gracias De nada Hija De nada Me voy a Venir A comer Mejor Esto Yo me Casi Listo Los Tuyos Estaban Muy Ricos Bueno Y ahora De dejar De grabar No Ahora Vamos a Hacer Como Que Estamos Haciendo Videos De Youtube Mamá Voy a Hacer Un Video De Youtube Pero Contigo No La Voy a Porque Ella Se ve Un Poco Fea A 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 123 Hola Chicos De Mi Canal Yo Soy Y hoy vamos a estar haciendo video de probando dulces. ¿Probando dulces? Sí. Que tenemos solo en nuestra casa. Porque eso es lo que conocemos y no tenemos nada más. Y entonces, aquí vengan. Pues, vamos a tener por aquí los dulces. Vamos a tener primero. Este y este. Ok, y por atrás tenemos... Mi mamá va a comer esto. Ok. Bueno, son dos estés que hemos probado. Porque eso solo tenemos. Ok. Pues, vengan un momentito. Pues, pero también podemos comer más. Pues, ahora tienen que venir con los otros niños. Entonces... No hay. Pero, vengan un momentito. Bueno, vamos a comer la cocina porque... Me voy a comer la cocina. No hay. Espira. Pues, antes estamos en la cocina. Ah, entonces aquí va a estar el cereal, entonces tenemos otro cereal, y ahora mi hija va a poner sus dulces. Pues ahora vamos a comer, primero yo, se me cayó el dulce, pero no me importa, porque empieza a estar limpio, y pues ya terminamos de comer, pero esto no fue todo limpio. No vamos a hacer solo eso, también hoy vamos a hacer el, bueno nada, vamos a hacer solo el, bueno vamos a probar el mundo, pero no, vamos a hacer el reto de 24 horas, y se están viviendo en el supermercado, en el que podemos cobrar todas las cosas que queremos, así que ahora no va a venir, porque ella, pues, ella como que, me va a encantar que lo graben. Bueno.